Hola, soy Alex Cano y los invito para que vean este especial que APUROPEAL me hace y que aprovecho para darles las gracias. En este especial de APUROPEAL hablaremos sobre Alex Cano. Uno de los ciclistas más reconocidos del lote nacional, pero además una de las grandes personas y ejemplos de vida que tiene el ciclismo en nuestro país. Para iniciar esta serie de testimonios comenzaremos con Oscar Sevilla, quien ha compartido con él durante varios años. Bueno, mi opinión sobre Alex Cano, la verdad que es de admiración, un gran amigo, un gran compañero, un luchador con el cual llevo compitiendo varios años como rival. Pero con una gran amistad y bueno, la verdad que es una gran persona que demuestra su coraje, su sacrificio y su ilusión por este deporte. Alex Cano nació en el municipio de Yarumal, en Antioquia, hace 32 años. Es reconocido por todo el lote nacional. Es el caso de Carlos Julio Guzmán, uno de los grandes periodistas que tiene este deporte, quien habla sobre Cano. Es un ciudadano de bien, es un ciclista ejemplar, es sabido que su comportamiento fuera de la bicicleta está acorde con lo que él hace en la bicicleta. Es decir, su sentido de solidaridad, su buen trato hacia sus semejantes, la simpatía que despliega, la empatía que tiene con quienes están a su alrededor, lo convierten en un colombiano destacado. Alex Cano vivió en Europa. Allí ganó la carrera Palle de Agosta en Italia. En nuestro país ha sido subcampeón de la Vuelta a Colombia, del Clásico RCN, campeón de la Vuelta a Antioquia, campeón de la Vuelta a Santander. Juan Pablo Suárez también nos da su testimonio sobre Cano. Bueno, Alex Cano es un gran amigo. Tuvimos la oportunidad de, hace muchos años, estar en el Orgullo Paisa. Es una persona muy responsable, muy humilde y muy comprometido con su trabajo y con su familia. Otro ciclista con el que ha compartido mucho tiempo es Rafael Montiel, con quien tiene una gran amistad. Alex Cano, un gran amigo. He compartido varios años ya con él, cuando estábamos en el equipo Orgullo Paisa juntos. La verdad, fuera de la bicicleta también hemos compartido. Él, o sea, es un gran ejemplo para muchos jóvenes, para muchas personas, para nosotros mismos también. Alex Cano inició su carrera deportiva en el club Orgullo Paisa, equipo donde corrió varias temporadas. En este momento representa los colores de Coldeportes, cenú, café, sello rojo. Para Cano lo más importante es la familia y precisamente nos deja un mensaje para las nuevas generaciones. No, que se perden la oportunidad de soñar. Que tengan siempre la referencia de hacia dónde quieren llegar, pero sobre todo de dónde vienen. Yo creo que cuando uno mira para atrás y ve dónde viene, ve lo bello que hay alrededor de todas las personas, yo creo que uno se permite ser una persona auténtica y eso sin lugar a dudas hace que seamos mejores personas. Alex Cano reside en el municipio de Bello, en el departamento de Antioquia, y es casado con Gloria Velásquez, con quien tiene un gran hogar. Hasta aquí este especial de un hombre que es un ejemplo para todos y muy querido por el lote ciclístico nacional. Antes de finalizar este video quiero dar un testimonio sobre Alex Cano. Un gran ser humano, una gran persona, es un gran amigo. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales en Apuro Pedal. Gracias por ver el video.